Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo al Ayuntamiento de Los Realejos en esta cita de este viernes de diciembre a estas horas de la mañana para presentarles lo que va a ser el evento que da el pistoletazo de salida a la campaña comercial de esta Navidad en el municipio. Y me acompaña, como viene siendo ya habitual, pues el amigo Jorán Torres, que es presidente de Acore, la Asociación de Comerciantes de Los Realejos. Este sábado, día 4, arranca Palacalle Market Show. Es un evento que sustituye el formato de la ya conocida y habitual noche mágica que hemos adaptado a la normativa sanitaria y a las cuestiones de prevención sanitaria. Y hemos cambiado el formato, lo hemos adaptado a esta nueva realidad y le hemos incluso dado otro nombre, porque aunque la esencia es básicamente lo mismo, su desarrollo va a ser notablemente diferente. Palacalle Market Show se va a celebrar este día, este sábado, día 4, en la zona comercial abierta del Ralejo Alto, en las calles Doctor González, en la avenida de Los Remedios, en la avenida de Canarias, en la calle La Gomera y en la calle del Hierro. Una de las novedades, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, de forma ininterrumpida. Vamos a habilitar dos escenarios que estarán limitados, con aforo limitado, y donde vamos a poder disfrutar de actuaciones artísticas, culturales. Hablaremos también de moda en esta mañana y donde en esos dos recintos será necesaria la retirada de entradas y con una etiquetera de manera, hacerlo de manera previa. A lo largo de la calle vamos a tener cuatro píldoras, cuatro píldoras que son a modo de pequeños escenarios, donde se van a ir produciendo diferentes actuaciones artísticas, de espectáculo, incluso de aerobáticas a lo largo de toda la jornada. Vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener dos espectáculos infantiles de Disney y de los superhéroes. Vamos a contar una zona también con una feria de artesanía, es otra de las novedades de este año, en la calle Doctor González. Aforo también con control de entrada y vamos a tener la oportunidad de tener 15 artesanos. Es una feria del kilómetro cero entre artesanos de la isla de Tenerife, la Asociación de la Papa Bonita del municipio de Los Realejos. Tendremos una feria de ONG, de entidades sociales, que también van a aprovechar para mostrar el trabajo que realizan de manera habitual y especialmente el trabajo que han hecho en estos dos últimos años. Algunas de estas ONG realizarán también talleres en vivo y actividades con una programación paralela. Tendremos deporte, exhibiciones deportivas de varias escuelas de boxeo, de kickboxing y de tenis de mesa, que estarán presentes este año también por primera vez. Tendremos gastronomía porque tendremos a representantes del sello gastronómico en diferentes zonas del evento que irán también acompañando a una muestra de cervezas artesanas que estará en esta ocasión en la Avenida de Los Remedios. Esta muestra de cervezas artesanas vamos a tener a seis productores de la isla de Tenerife acompañados de la gastronomía del municipio. También en un aforo que hemos delimitado, es un aforo cerrado con todas las medidas también de prevención sanitaria en este lugar. Añadimos un gran parque de ocio infantil, Avenida de Canarias, todo el tramo de la Avenida de Canarias con castillos hinchables, talleres infantiles y actuaciones infantiles. A la vez también con control de acceso a cada una de estas atracciones. Vamos a contar con la exposición Las Raíces. La conocen seguramente muchos de ustedes que habla de inmigración y es una exposición que la vamos a disponer también a lo largo de la Avenida de Los Remedios. Tendremos a los grupos de baile del municipio de Los Realejos, a los colectivos juveniles de Los Realejos que van a estar participando también activamente con el desarrollo de diferentes talleres. Y tendremos también, como viene siendo habitual en la noche mágica, bueno, pues una pequeña, en este caso adaptada a las circunstancias, un maratón de zumba que terminará esas actividades en la Plaza Viera y Clavijo. Añadimos también este año una de las novedades, la Plaza Viera y Clavijo, a estas cinco calles en ese recinto que hemos creado para la ocasión. Decirles que este evento se ha preparado con, bueno, pues un estricto protocolo COVID de prevención sanitaria. Hemos contratado una empresa especializada que nos ha preparado este evento incluso para haberlo desenrayado en nivel 2. Ayer estábamos pendientes de esa actualización del gobierno de Canarias. Y bueno, aunque la isla de Tenerife mantiene el nivel 1, este evento está preparado con todos los condicionantes para el nivel 2. Tenemos parking gratuito, como saben, detrás del Ayuntamiento de Los Realejos durante toda la jornada para poder venir a disfrutar y sobre todo, pues hacer las compras, que es lo que queremos en esta ocasión. Y bueno, algo muy importante de lo que va a hablar ahora el presidente de Acore, que es la parte muy importante destinada a la moda. Saben que este año Los Realejos tuvimos que suspender en varias ocasiones la celebración de Los Realejos Fashion Show. Y bueno, pues no hemos querido renunciar a ello. Hemos estirado, como se dice, el chicle hasta finales de año y vamos a tener las pasarelas de moda con la entrega de esas agujas de oro finalmente, Orán, en este mes de diciembre. Bueno, pues yo le paso la palabra y él pues nos va a hablar de la preparación de ese evento especial de moda y de las ofertas de los comercios que van a participar activamente en este encuentro. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en la presentación de este evento que es muy importante para las zonas comerciales, para la zona comercial abierta de El Realejo Alto. En este caso porque se celebra arriba, pero sí que es verdad que nosotros desde Acore, todas las zonas comerciales son importantes. Hemos hecho un barrido por todas las empresas de la zona alta para unas ofertas. Les invito a todos a que se pasen por El Realejo porque hay empresas que tienen desde un 20% a un 50% en todas las tiendas, en toda la tienda. Bares, restaurantes, bueno, son 42 empresas con promociones, ofertas y descuentos que tienen en esa noche, en ese palacalle Barquer Show. Luego tenemos la pasarela. Una pasarela que, como ya había dicho el señor concejal, hemos tenido que aplazar en varias ocasiones. Y bueno, vamos a tener una pasarela por la mañana a las 12 de complemento, donde van a participar Rosso, Russela, Lucy, Multióptica y Fideportes Fabi. Luego tendremos por la tarde otra pasarela, que será la pasarela de moda, donde estarán encuentros moda Avelino, Deysa Shop y El Bronze. La entrega de las agujas de oro. Las agujas de oro, pues, es un reconocimiento a todas esas costureras que en la pandemia estuvieron cosiendo mascarillas y que se hicieron 11.000 y pico mascarillas para todo el que la necesitaba. No voy a decir a quién se las entregamos porque fueron muchísimas entidades y se les va a hacer el reconocimiento ahí. Son 37 costureras, así que es verdad que no van a poder estar las 37 por motivos de trabajo, motivos personales, pero tendremos una gran representación de todas ellas. Y luego pasaremos a una pequeña muestra de diseñadores que nos van a presentar sus nuevas colecciones, como por ejemplo Jonathan Barroso, que nos llega desde Candelaria y nos va a presentar la colección de Pajaritas. Tenemos a Guillermo Hernández, que nos llega desde Icodelofino y nos va a presentar una pequeña colección de trajes de fiestas espectaculares. Y bueno, estaré yo también presentando mi colección de Bermudas de Verano, que no la pudimos presentar en julio y la presentamos mañana. Esto en grosso modo es todo lo que más o menos hemos preparado. Sí que es verdad que yo les recomiendo a la gente que compre y aproveche esa oportunidad a comprar en esas cositas o detalles de estas fechas que se acercan. ¿Por qué? Porque comprar en los relejos tiene premios y si ustedes compran en las zonas comerciales, ese día van a tener una papeleta que la depositarán en una urna y se hará un sorteo de un viaje con coche y ferry a La Gomera y otro para Las Palmas. Así que les invito a todos desde aquí a que se vengan, como yo dije ya en otros medios de comunicación, que se voten desde por la mañana para la calle. Para la calle. Porque van a haber muchos eventos, hay horarios que en escenarios que sí van a estar, hay espectáculos que no van a estar en horario, que tenemos que estar en la calle, comiendo, disfrutando, comprando y viendo los espectáculos que van a estar en todas esas zonas comerciales. Así que espero verles mañana y muchas gracias a todas las empresas que han participado, que son 42, y a todas en general, a todas las empresas de Los Ralejos. Y bueno, que también vengan también a los desfiles, que hay moda maravillosa. Yo quiero agradecer, la verdad, públicamente siempre lo hago, el trabajo de los comerciantes y yo en esta ocasión, especialmente de la Asociación de Comerciantes de Los Ralejos de Acore, porque de verdad que se implican directamente, están puerta a puerta, comercio a comercio, tocando esas puertas en los socios y a los que no son socios también, para que participen. Sin las asociaciones comerciales, esto sería prácticamente imposible realizarlo. Esta Navidad es notablemente, va a ser notablemente diferente también en Los Ralejos. En la Concejalía de Comercio es una inversión sin precedentes. En esta ocasión hay novedades importantes. Este año Los Ralejos contará con una pista de hielo, estará en la zona comercial abierta de San Agustín desde el día 27 de diciembre hasta el día 5 de enero. Simplemente haciendo compras en los comercios con corazón de Los Ralejos, compras de 10 euros o más de 10 euros y ese ticket de compra vamos a poder disfrutar en familia de esa pista de hielo que estará instalada en el Polideportivo de San Agustín. Además, vamos a contar con un recinto cultural estable. Esto quizás ha hablado la Concejalía de Fiestas, pero es sumamente importante para el comercio de Los Ralejos. Un recinto cultural estable que estará situado, ya está instalándose en la trasera del Ayuntamiento de Los Ralejos, donde habrán 17 conciertos a lo largo del mes de diciembre y hasta el día 1 de enero, hasta el concierto de Año Nuevo con los jóvenes cantadores. 17 conciertos donde tendremos a los zamandeños, a jóvenes cantadores, Cristina Ramos, tendremos espectáculos infantiles, espectáculos navidaños especialmente diseñados. Van a pasar muchos colectivos y artistas, muchos colectivos artistas de Los Ralejos y es un reclamo importante. ¿Por qué? Porque si creamos dinamismo y actividad cultural en las zonas comerciales de Los Ralejos es un reclamo para el propio comercio, con lo cual este año se hace una inversión, digo, importantísima y de las novedades más importantes sin precedentes, desde luego. Vamos a tener un sorteo, también una novedad, un rasca y gana, pero además no un rasca y gana al uso. Vamos a tener unos embajadores comerciales que cuando estemos mirando un producto en una tienda o comprando, no necesariamente comprando, nos van a sorprender y nos van a invitar a rascar en ese momento y todos los días vamos a tener premios, más de 100 premios directos que son gastronomía de Los Ralejos, son vino realejero y productos locales, pastelería, productos, dulcería del municipio de Los Ralejos y nos los vamos a encontrar pues por las calles en cualquier momento. Aparte de eso, toda la dinamización comercial en las cinco zonas comerciales abiertas. Repetiremos con el camello taxi, que como saben es un sistema de transporte gratuito, colectivo, donde nos vamos a poder desplazar entre las cinco zonas comerciales abiertas de Los Ralejos, bueno, pues compartiendo ese camello taxi que nos irá haciendo una ruta para no tener que desplazarnos ni estar cogiendo, en este caso, pues nuestro coche, nuestro vehículo privado. Ventor.móvil, la plataforma de venta a través de internet, el marketplace de Los Ralejos, también se suma a esta campaña navideña, donde por todas las compras realizadas en esta plataforma de venta de los comercios a través de internet, se hará un sorteo de dos Smart TV, de dos televisiones, en todas las compras que se realicen en esta Navidad. Y como ven, bueno, pues a esto le sumamos los talleres infantiles, en las zonas comerciales abiertas, la dinamización, donde vamos a contar con parrandas del municipio de Los Ralejos, donde tendremos a Bitbang, a bandas en directo, a lo largo de toda la campaña, pues en esta ocasión, queremos que el comercio de Los Ralejos, pues tenga un empuje, sea este cierre de año, y que, bueno, que al final lo que queremos es impulsar la economía local. Nada más, pues, invitarles a estrenar esta campaña este sábado, en la zona comercial abierta del Ralejo Alto. Yo solo decir, solo una cosita, que aparte de todo esto que acaba de decir el señor comercial, se une también la asociación de comerciantes con diferentes escaparates que se van a rifar justamente después de la campaña de Reyes, unos escaparates con premios espectaculares, creo que son nueve escaparates, por compras en Los Ralejos, nos sumamos a la dinamización de las zonas comerciales junto con el de la mano del ayuntamiento, pero comprar en Los Ralejos siempre tiene premios. Entonces, hay que venir a comprar en Los Ralejos porque Acores tiene también viajes, entradas a parques, regalos, así que por comprar en Los Ralejos, como vuelvo a repetir, siempre tiene premios. Bueno, pues yo creo que el mensaje ha quedado bien claro, ¿no? Ese es el que queremos transmitir, y además hacerlo con optimismo, con alegría, y que estas Navidades sean un lugar de encuentro y de reactivación, de volver el movimiento a Los Ralejos, que es muy importante. Justo en la plaza trasera de aquí del ayuntamiento, encima del parking, aparcamos el coche en la zona del parking, que es gratuito el parking, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y subimos al recinto cultural y no tenemos problema para aparcar. Pues nada más, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y nos vemos este sábado. ¡Suscríbete al canal!